Cumbia, 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 cumbia Con la inigualable Sonora de la vida Esta es la entrevista de La inigualable Sonora Dinamita Buenas tardes, buenas noches Gente de Facebook, gente de Youtube Pues estamos de nuevo, de nuevo aquí Aquí en Metropolis De Torreón, Coahuila Pues dándoles una entrevista con la inigualable Sonora Dinamita Lo mejor, lo mejor Bueno, aquí en Metropolis Pues bueno, vamos a entrevistar a toda esta gente hermosa Y pues a ver que nos tiene para todos los fans Aquí con su DJ Bombas Desde Estudios AV Pro Records Primero también mandándoles saludos especiales Allá para el barrio Allá del desmadre lagunero Allá por internet Le mandamos un saludo hasta allá, hasta Texas Se va este saludo Ya les tengo aquí a la Sanora Dinamita Y esto se va para allá con ustedes Así que bueno, empezamos con el dueño Aquí de la agrupación Así que se llama Pues soy el mariscal Un saludo por ahí para toda la raza Nos hemos conocido como biólogo Saludos a los bombos A todos los camarógrafos A toda la gente de Facebook La gente en Texas En Califas Que nos está viendo por ahí Saludos para ellos Y gracias por la entrevista Ok Ahora vamos a pasar allá con las chicas hermosas Realmente las voces grandes Aquí del grupo Cintia Galicia Mi nombre es Cintia Galicia Y le mandamos un saludo A toda la gente que nos está mirando Por ahí en la tele O no sé que nos estén viendo Con mucho cariño Muchos saludos de parte Por ahí de toda la inigualable Sonora Dinamita Valeria Ramos Bueno, me dicen La Negra Saludos para toda la gente de internet Para la familia Mucho gusto Desde aquí de Metrópolis Yo soy Armando Un saludo por ahí Para toda la gente dinamitera Un saludo cordial aquí De tu amigo Armando Armando, trompetista de la Sonora Vale, ya salió Ok Ok Muli, muli No, no, así se vale Así se vale, muli Hola, buenas noches Mi nombre es Curbano Silva Toco golpeando Aquí en la Sonora Dinamita Al es el vampiro Hasta nos ponen nerviosos, ¿verdad? Hola, yo soy el Chupacabras Iván Mariscal Saludos para toda la raza De San Felipe Del Compás Toco teclado Saludos Hola, mucho gusto Mi amigo Fernando Alex Elquena Un saludo para toda la gente De Texas y Calipas Y especialmente para la Comarca Lagunera Juan de Dios Un saludo cordial Gracias por la entrevista A toda la gente De las redes sociales Un saludo a toda la gente También de las distintas Redesursoras que están en internet Vaya un beso Un abrazo fuerte Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Y muchos saluditos Para toda la gente Que nos apoya Gracias ¿Qué tal mi gente? Un saludo De su amigo Martín Rincón Tarrolero Un saludo para todos Producción de Ahí mi bro Buenas noches Yo soy Frank Toco la güira Y solo para toda la gente Para toda la gente A ver, a ver No se vive el bullying A ver Alias qué? A ver Alias qué? A ver La caca Órale No Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Bueno Bueno chavos Pues bueno Ahorita hacemos un desmadre Porque eso Eso es mi Mi show DJ Bombas Trae humor Trae desmadre Y pues aquí lo vamos a hacer Así que bueno Primero vamos a irnos Las fans están esperando Cosas buenas de ustedes ¿Qué tienen para este 2015? ¿Qué cosas buenas? Viene discografía nueva Ya sacaron discografía ¿Qué canción es la que viene en el disco? Este último que han sacado ¿Qué es lo que más les han pedido a la gente? Tanto en radio Tanto en estos eventos especiales Bueno Tenemos una grabación Que estamos ya completando Que se llama No le pegue a la negra Ya estamos casi casi por acabarla Para empezar a grabar En este 2015 Tenemos varios temas Vamos a completar todo el disco ya Y lo de siempre Que nos viene las clásicas Las clásicas de la dinamita Carmen Lo oye Todos los clásicos Los pelones Para todos los cholos Toda la música Que es Biscografía de la dinamita También la tenemos Para toda la gente Esta noche Ahorita aquí en el metrófono Ok Bueno Chavos Ya saben Bueno nosotros Estudios AB Pro Nos dedicamos a hacer Videos musicales Estamos De hecho mañana Se estrena El de La Mera Vena Mira que bonito Les espero Que lo vean Para que Pues también Nos puedan Echar firma También en los contratos Y poderles hacer También su video ¿Verdad? Y pues bueno Chavos Vamos ahora si A lo chusco Al desmadre Lagunero Como bien le decimos Para el pinche barrio Y bueno Pueden decir malas palabras No no Y el chupacabro No Pintado a ser Pero bueno Pero por lo que veo A ver Entre todos los chavos ¿Quién es el El pluma gay del grupo? A ver ¿Quién me puede decir? ¿Quién es el pluma gay? Es el gran varón Es la que le gusta mucho a él El gran varón Al vampiro No 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 Es mucho bullying ¿Verdad? No chavos Bueno Vamos a saber A todos los fans Quieren saber ¿Quién está casado? ¿Quién no? No 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 De hecho De hecho siempre Los músicos así es De hecho los músicos Todos los músicos Se deben a A sus fans Tanto las mujeres A sus jóvenes fans Tanto los hombres A las chicas fans Y pues nadie está casado O sea que si la Si pues la fans quiere Pues hay que darle Por su gusto ¿No? Si no pues Vivimos del fan ¿No? Bueno A ver Vamos a seguir Por acá ¿Estás casado? Sí claro Casado ¿Pero eres fiel? Ah claro Muy fiel Saludos por ahí Para mi esposa Mari Y para mis dos hijos Híjole No lo creo Pero bueno A ver Señorita ¿Casada? ¿Fiel? No, yo soy soltera Soltera ¿Segura? Sí Ah A ver ¿Cuántos novios? No, no Ninguno Ninguno Con todos los vocalistas De los grupos Ya anda viendo A ver Para quién cambiar Para traérselo Para acá Ok Señorita Soltera Sí Ñau Guay Ándale Ya hace una semana No, está bien No, está bien Yo también soy casado Y solo para mi esposa Que no hay afuera No, no, no Qué bien No, no, no Firmemente Firmemente Soltero También Soltero ¿Qué hace con esto La diabla? ¿Cuál es una nalga? ¿Cuál es una nalga? Solterones Solo para el hueso Felizmente soltero Hermano Ok bien Pero ¿Cuántos por ahí? Varias y repetidas Hasta un Hasta un redondo También hermano De repente Oye Es lo mismo Pero aprieta en redondo Sí Maestros y doctoras De 50 años para arriba Ah ok O sea que ya tengo Suspensión Para Ya que te salgas Ya tienes ahí Órale Órale Casado ¿Cuántos por acá? No, no Te pegan Sí No, no, no Está bien que diga que sí Aquí no nos pegan Hombre Las mujeres son las que mandan Aunque uno diga No, no, no Cuidado En la casa Yo soltera Pero tengo mis hijos Así que bien Que bien Que bien Alegremente solterito Y con muchas amigas Y con mucho derecho Con novia Y un saludo ahí Para mi novia Y un bravo de amigas Ahorita vamos a los tacos Ahorita saliendo de aquí Vámonos a los tacos No, pues es que mira Está bien alimentado No, no Cuidado Cuidado Bueno chavos Esperemos de que les haya gustado Pues aquí la inigualable La mejor La sonora dinamita Lo mejor Lo mejor aquí En la laguna Ya está aquí En Metrópolis Esperemos de que les guste Con su DJ Bombas De Torreón, Coahuila Para Ivy Pro Records Para todos los fans De Facebook Y Youtube Así que bueno Vámonos chavos Y pues esperemos de que les haya gustado Esta entrevista Así que nos despedimos Y esto fue La inigualable Sonora dinamita Para bailar y gozar Con Carlos de Duarte Un saludo